hola qué tal mis amigos una vez más aquí su amigo carvajal plomín saludándolos hoy en este día mis amigos vamos a aprender a través de este vídeo cómo conectar diferente material sin necesidad de soldar si por ejemplo mis amigos aquí podemos mirar que tenemos diferente tipo de materiales como pueden ver miren aquí tenemos lo que es en la manguera de pex tenemos de diferentes tamaños de media de tres cuartos al mismo tiempo también tenemos este pipas de cobre tenemos lo mismo de lo que es de media de tres cuartos tenemos aquí lo que es la pipa galvanizada también como todo el mundo conoce estas pipas de fierro de hierro le dicen sí pero en realidad su nombre es galvanizado si en todos mis amigos en muchas de las ocasiones muchas de las personas nos han dicho y como yo puedo hacer una conexión sin necesidad de soldar sí y lógicamente pues verdad de que entendemos a la gente porque en ocasiones no tienen el soplete en ocasiones tienen que comprar muchas cosas para soldar o simplemente a veces todavía no tienen la experiencia para soldar sí entonces mis amigos a través de este vídeo vamos a aprender cómo hacer diferentes conexiones sin necesidad de soldar sí como pueden ver mis amigos aquí yo no tengo ningún soplete no tengo nada sí pero lo que sí es bien importante mis amigos sobre qué material vamos a usar para este tipo de conexiones vamos a usar este material que muchos de ustedes ya lo conocen a lo mejor es por primera vez usted lo va a mirar sí pero este material mis amigos le llaman shark bite sin español significa mordida de tiburón miren como pueden ver de hecho hasta tiene un pequeño dibujo ahí de un tiburón miren no sé si alcanzan a mirar aquí en esta parte sí por eso es que le llaman mordida de tiburón porque porque si usted mira lo que es la parte de adentro miren esto tiene como unos dientitos ahí adentro que al hacer conexión la misma presión cuando quiere sacar la manguera esto la presión hace que abren los dientitos y de esa forma no se desconecta lo que es la manguera el cobre lo que usted quiera conectar sí entonces que lo que vamos a hacer aquí enseguida los amigos vamos a ver primeramente como nosotros vamos a conectar lo que es una pipa galvanizada de fierro y transformarlo a pecs o transformarlo con pipas de cobre sí primeramente mis amigos vamos a mirar aquí qué lado vamos a ocupar sí si usted se encuentra en una situación está en un trabajo primero va a tener que mirar cuál va a ocupar si este lado o simplemente es de este lado sí no sé si ustedes conozcan lo que son las partes pero prácticamente en este lado estamos hablando que vamos a ocupar un adaptador que es macho sí porque macho mis amigos porque miren los machos se identifican como los que tienen rosca por fuera miren así rosca por fuera y del otro lado está listo ya para para conectar sí entonces si usted va a ocupar del otro lado sí en este caso tiene la tubería tiene la rosca lo que es afuera entonces qué es lo que vamos a ocupar mis amigos algo bien diferente ahora vamos a ocupar un adaptador pero con rosca adentro sí entonces vamos a ver este tipo de adaptadores con rosca adentro a esto se le llaman hembras si se le llaman hembras y a esto con rosca afuera se le llaman macho sí como pueden ver los dos son del mismo tamaño para conectar pipas de tres cuartos pero lo que cambia es este lado aquí hay uno macho y aquí hay uno hembra sí todo dependiendo mis amigos de qué lado usted quiere ocupar como le acabo de mencionar si aquí tenemos dos lados diferentes la pipa con la rosca afuera y aquí tenemos un aire y un 90 así que lógicamente que si ocupamos de este lado vamos a ocupar lo que es el macho si recuerde siempre en esta parte ponerle teflón y ponerle el sellador de rosca para evitar fugas de agua si entonces mis amigos si usted quisiera convertir la pipa galvanizada si vamos a poner así mire así es como nos tiene que quedar el adaptador si entonces si usted quisiera convertir la pipa galvanizada a cobre tiene que tener en cuenta mi amigo que este adaptador es exclusivamente para ese tipo de materiales y como puede ver mire aquí perfectamente le entra el este le entra el cobre sí y esto es algo bien sencillo que con tan solo darle un este un empujón esto se va a conectar más o menos como de una pulgada así y con eso que de mire así es como va a quedar si así es como nos va a quedar nuestra conexión si si ustedes pueden ver aquí estamos transformando lo que es el este el galvanizado con pipa de cobre si ahora que es lo que vamos a hacer aquí mis amigos si usted ya no quisiera dice pues yo no quiero cobre porque el cobre es bastante caro es más difícil para trabajarlo mejor yo prefiero manguera ok pues no se preocupe le tengo una gran noticia que este mismo adaptador también lo puede utilizar con mangueras de pez si miren como pueden ver aquí puede conectar y es la misma medida mire mire así así es como podemos conectar esto es bien fácil mis amigos esto es bien bien sencillo si ahora esto estamos hablando de la pipa galvanizada galvanizada para transformarlo con pipas de cobre y transformarlo con la honguera de pez ahora que es lo que pasa mi amigo si usted quisiera dice bueno yo en mi casa yo no tengo yo no tengo pipas galvanizadas prácticamente todo ya es cobre y en muchas últimamente mis amigos como ya son casas ya que tienen bastantes años ya el cobre también ya se empezó a picar ya están dando problemas ya ha habido unos 23 fugas arriba en el ático debajo de la casa ya han tenido diferentes fugas diferentes reparaciones y entonces usted dice sabes que yo voy a cambiar todo el cobre lo que es el área de arriba el ático pero quiero hacerlo de manguera si pues lo mismo mis amigos que es lo que vamos a ocupar aquí vamos a ocupar mismos adaptador así como pueden ver aquí a la mano traigo un este un 90 pues un codo como usted puede mirar mire es un codo lo mismo es un shark bay también mire no más que la diferencia de aquí mis amigos es de que los dos lados son iguales son iguales no es como el primero que que miramos que un lado tiene rosca y otro lado es así no este es completamente igual los dos que es lo que vamos a hacer aquí mis amigos miren vamos a conectar lo que es nuestra manguera si y como le acabo de mencionar si usted quisiera reemplazar lo que es el cobre o simplemente continuar con cobre miren así es como nos queda si así es como nos viene quedando si como le acabo de mencionar mis amigos este tipo de adaptadores también nos sirve para otro tipo de material que le llaman si pvc que son unos tubos de plástico y el tubo de plástico hay una diferente diferencia perdón entre él entre el pvc si tengan cuenta lo que es si pvc y lo que es se pvc si así es que tengan cuenta mis amigos de que hay diferentes materiales y para todo ese tipo de materiales mis amigos estos son los tipos de adaptadores que usted los puede unir si como le acabo de enseñar en la vídeo no importa qué más ya lo usted quiere conectar si quiere conectar manguera con cobre o quiere conectar galvanizado con pez o galvanizado con cobre usted lo puede hacer si como pueden ver miren aquí yo traigo una muestra de cómo se hace cuando es con anillos si pero lógicamente mis amigos que cuando es con anillos se ocupan otro tipo de materiales otro tipo de herramientas en otra de las vídeos yo ya puse también como les estuve enseñando cómo hacer este tipo de conexiones que también es bastante bastante económico y es muy muy bueno 100% garantizado así es que mis amigos aquí su amigo carvajal plomín saludándolos espero que sea de mucha utilidad de esta vídeo para usted si usted le gustó esta vídeo recuerde suscribirse en nuestro canal déjenos un like para que más personas sigan mirando nuestra vídeo aquí su amigo carvajal plomín